Durante los foros organizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se analizó la situación actual de México ante la COVID-19. En la inauguración, el rector del CUSEA, Luis Gustavo Padilla Montes, habló de la importancia de analizar la recuperación y adaptación ante la enfermedad. En este orden de ideas, la CEPAL ha señalado que durante 2020, América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia del COVID-19. Y voy a citar, se intensificaron las brechas estructurales en materia de desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, informalidad y fragmentación de los sistemas de protección social y de la salud. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha reconocido que las decisiones e iniciativas de los gobiernos actuales serán determinantes en la configuración del futuro ecológico, inclusivo y resiliente. La representante de la OCDE en París, Isa Mohamedou, alertó que durante la pandemia se registró una disminución de la participación en el mercado laboral de las mujeres en México. Es muy baja comparado con otros países de la OCDE. La pandemia agravó esta situación, ya que las mujeres están sobre representadas en algunas de las ocupaciones más afectadas por la crisis sanitaria, como el comercio minorista, el turismo y el sector hotelero. El bajo nivel de participación femenina en el mercado laboral formal representa una gran pérdida de productividad para México que sin duda requiere atención. Alertó también del acelerado envejecimiento de la población. Por su parte, el regidor tapatío Tonatiuh Bravo Padilla recalcó que los ayuntamientos son parte de la cadena más débil para poder reaccionar y generar cambios en materia económica, ya que son los que están de cara directamente con el ciudadano. Yo creo que hay que fortalecer los gobiernos locales y que ellos también se fortalezcan a sí mismos. Capacidades de respuesta para poder reaccionar a la recuperación económica, bueno, aquí hay que manejar ahora sí que una buena coordinación entre mano izquierda y mano derecha. Por un lado, con la mano derecha, los gobiernos municipales tienen que cobrar el premio, tienen que cobrar los impuestos patrimoniales en general, y tienen que cobrar derechos, licencias, permisos, etc. Pero por otro lado, con la mano izquierda tienen que estimular la recuperación económica. También será inaugurada una exposición fotográfica de los 60 años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y además se cumplen 25 años de la OCDE en México. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.